Entonces la taxita es un vestido largo, entonces él escoge aquí detrás para ser ajustado y para que se vea el movimiento del vientre. Hola a todos, me gustaría invitarles a mi curso Marruecos para bailarines de danza del vientre. Es un curso muy intensivo, pero al final tú estarás listo para impartir clases o hacer actuaciones. Durante el curso yo voy a compartir todos mis secretos que he aprendido durante años trabajando con orquestas del Maghreb en Europa. No te lo pierdas, te veo en clase. Bye!